Música Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra, en su gloria os haya ¡Oh, salva! ¡Oh, salva! ¡Oh, salva! En el cielo, ¡Oh, salva! ¡Oh, salva! En el cielo, bendita en el nombre del Señor ¡Oh, salva! ¡Oh, salva! ¡Oh, salva! ¡Oh, salva! ¡Oh, salva! En el cielo, ¡Oh, salva! ¡Oh, salva! ¡Oh, salva! En el cielo, ¡Oh, salva! En el cielo, ¡Oh, salva!